Este video está preparado para que sirva de ayuda a los padres de familia en el proceso de matriculación de los alumnos nuevos en el Colegio Gutenberg-Schul. Para esto nos vamos a ir a la página web del colegio que es www.gcp.edu.es. Vamos a la sección herramientas. Y en herramientas nos dirigimos al paso 10 que es documentación estudiantes nuevos. Nosotros debemos contar con un número de usuario y un password que es proporcionado por el colegio. Si ustedes no tienen este número y han pasado la primera etapa del proceso de matriculas, o a la cuenta alejandro arroba gcp.edu.es. En este caso, una vez que tengan el usuario y el password, van a ingresar los dos códigos y aparece el proceso de actualización de datos y documentación de ingreso. Para esto debemos seguir varios pasos. El primero es verificar que toda la información se encuentre correcta y si alguna información falta, completarlo. Para esto nos vamos al vínculo actualizar datos. Aquí debe aparecernos el apellido, tanto paterno como materno, y los nombres del estudiante. Vamos completando todos los datos. Debemos verificar el curso al que aplica, que esté de acuerdo al formato establecido por el colegio, seleccionando los diferentes cursos, primero, segundo, tercero, de acuerdo al curso al que esté aplicando el estudiante. Colocar el nombre del colegio del que proviene. Una recomendación es que todos los datos los llenen con mayúsculas y tomen en cuenta el formato. Por ejemplo, en la fecha de nacimiento debe estar año-mes-día y el mes y el día con dos dígitos, el año con cuatro. Luego vamos completando la información, completando la información en caso de emergencias y completando la información del alumno y luego la información del padre de familia y la madre de familia. Tenemos que seleccionar quién va a ser el representante, padre, madre u otro, si fue escogido en el inicio del registro. Una vez que hayamos completado la información, verificado que todo se encuentre correctamente lleno, nosotros vamos a actualizar información. En el momento de actualizar la información, tiene que salirnos un mensaje que verifiquemos nuevamente los datos y si es que tienen cualquier inconveniente, por favor se comunican al correo alejandro.gcp.edu.es para solventarlo. Una vez que hemos completado la información, podemos regresar a continuar con el proceso y el llenado de fichas. Para esto retrocedemos a la pantalla o volvemos a ingresar. El siguiente vínculo es el procedimiento. Nosotros digitamos el procedimiento, se nos va a abrir una nueva ventana que nos va a indicar todo el procedimiento y las fechas que debemos realizar para completar el proceso de matrículas. Mientras se carga la ventana, les recuerdo que cualquier información que requieran adicional pueden comunicarse al correo alejandro.gcp.edu.es. Aquí está el proceso de admisión y aprobación. El primer paso, la fase de admisión y la evaluación. Todos nuestros estudiantes ya realizaron esta tarea, por lo que tanto vamos al proceso 2. Esta es la documentación que deberán entregar para los diferentes niveles. Estudiantes de primero de básica. Estos son los documentos que deben llenar. Y las fechas de entrega es algo muy importante tomarlo en cuenta. 18, 19 y 20 de junio. Si no se completan los procesos, no tiene validez la matrícula. Para los estudiantes de segundo a décimo de básica, la información que deben entregar en secretaría los días 23, 24 y 25 de junio. Y para los estudiantes de bachillerato, la información que debe ser completada los días 30 de junio y 1 de julio. Si alguno de estos pasos no está claro, pueden comunicarse por medio del correo al colegio Gutenberg School. Los correos, les repito, carolinaegas.gcp.edu.es Carolina es con K, no con C. Y alejandro.gcp.edu.es Luego tenemos las fichas que deben ser completadas a través del sistema web. Regresamos nuevamente. Podemos imprimir este documento para tenerlo a mano. La ficha de matrícula del estudiante es una ficha que se completa automáticamente con los datos que han sido llenados. No deben completarse los datos de matrícula ni el código ministerial. Lo que sí se debe verificar es que la información del estudiante se encuentren bien, los apellidos y los nombres, exactamente igual a como se encuentran en la cédula de identidad del estudiante, la nacionalidad, la fecha de nacimiento que se encuentre correcto. Si alguno de estos datos no están correctamente llenados, hay que regresar al proceso de actualización. Aquí no se pueden cambiar los datos. El sexo, la cédula, con quien viven, toda la información, tanto de estudiantes como padres de familia, debe estar completa. Y esta información viene de la base de datos del estudiante que se encuentra en el sistema web del colegio. Es importante que los teléfonos se encuentren tanto los teléfonos convencional como el teléfono celular. Es un requisito que pide el Ministerio de Educación. Una vez que verifiquemos que toda la información está completa, nos vamos a imprimir. Depende del navegador con el que estén trabajando, en todos los navegadores van a tener la opción de imprimir. Y nos aparece la vista previa. Aquí tenemos que tomar algunas cosas en consideración. Primero, debemos quitar las cabeceras. Entonces, nos vamos a configurar página, márgenes, y todos los márgenes los colocamos en nada. Normalmente, por default, siempre están márgenes de información de la impresión, pero nosotros debemos colocar nada. Como ven, desaparecieron todos los márgenes. Otra cosa que debemos considerar es que esta ficha debe ser impresa en una sola página. Por lo tanto, no pueden imprimir en dos o tres páginas. Debe estar una sola página. Una vez que veamos que la información está correcta, la verificamos nuevamente y la enviamos a imprimir. Simplemente aplastamos imprimir. Yo en este caso no lo voy a hacer, pero automáticamente iría a nuestra impresora. Yo la cierro y puedo cualquier momento imprimir. Si alguno de estos datos no se encuentra correctos, tengo que ir a la actualización de datos y volver a actualizar los datos. Por ejemplo, si el representante ya no quiero que sea el padre, sino la madre, simplemente vengo, coloco madre y el representante va a ser la madre. Tomarán en cuenta que hay algunas recomendaciones del formato en el que debe ser llenada la hoja. En este caso, si quiero actualizar, simplemente me voy a actualizar información. Repito, aquí se encuentra el correo por si acaso tengan alguna duda. Alejandro arroba gcp.edu.es Cerramos y ya vemos que está la madre como representante. Luego de haber completado esta información de la ficha de matrícula, tenemos que ir a llenar la ficha de matrícula para el Ministerio de Educación. Seleccionamos la ficha de matrícula. Aquí vamos a tener una ficha acumulativa con un número de identificación. Debemos fijarnos y esta ficha la debemos ir completando. Entonces, el número de código es un campo que no se encuentra para ser impreso. Tenemos ayudas aquí, por ejemplo, que no llenar el número de código de información, que es del Ministerio de Educación. Todos los datos deben ser llenados con mayúscula. Y las fechas deben ser establecidas en el formato día, mes y año. Año no con dos dígitos, sino con cuatro dígitos. Los datos deben ser tomados en cuenta. Existen recomendaciones para completar esta ficha de información. Una vez que hayamos completado la ficha, aquí vamos colocando los nombres, apellido paterno, apellido materno y nombres, etc. Una vez que hayamos completado la ficha, tenemos que imprimirla. Para esto, nos vamos a archivo, imprimir. Y es muy conveniente revisar previamente para realizar la impresión. La abrimos, se nos va a abrir como una ficha PDF. Y podremos ver que se encuentran bien cuadradas las páginas, que no existan errores, mientras se está descargando. Esta ficha la podemos ir llenando, no de una sola vez, sino parcialmente, y luego irla completando. En este caso, yo todos los datos los tengo en blanco, pero simplemente, el momento que ustedes tengan listo, lo que tienen es que enviar a imprimir. Seleccionan archivo y pueden mandarle a imprimir y se va a imprimir la hoja. Aquí van a aparecer ya las cabeceras, de manera que no salga descuadrado. Una vez que hemos completado esta segunda ficha, tenemos que ir a imprimir la ficha de información de la institución de procedencia. Esta ficha debe ser llenada por el colegio o el centro educativo, de donde han cursado nuestros estudiantes, sus hijos, el año anterior. Entonces, ustedes tienen la ficha y proceden a imprimir esta ficha para que sea completada en el colegio. Algo importante es que, una vez que completen el colegio, debe ser entregada en sobrecerrado en la Secretaría del Colegio Gutenberg-Eschul. Con esto, completaríamos todos los pasos. En este caso, también, tomar en cuenta que, el momento que realicemos la impresión, no aparezcan cabeceras. Es decir, que no aparezcan cabeceras de impresión. En este momento, tuve un error con el internet, por eso es que, no me permite imprimir. Estoy sin impresora en la computadora, a la que estoy conectado. A eso se debió el error que me apareció. Por favor, si tienen cualquier duda, igual tienen aquí el correo. sistemas.gutenberg.edu.es O el correo alejandro.gsp.edu.es A cualquiera de sus correos, y yo inmediatamente estaré respondiendo a sus inquietudes. Gracias.